Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora avanza acá en la clámara de representantes el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, citado por distintos sectores de oposición a los que también se unieron sectores del liberalismo, del partido de la U y de cambio radical. Ya los ponentes han dado declaraciones de cuáles son las razones para que Guillermo Botero deje su cargo como ministro de Defensa. Veamos. Este no es un debate contra la fuerza pública. Este es un debate para proteger a los miembros de la fuerza pública de un ministro que está atentando contra su legitimidad y contra su seguridad jurídica. Pueden ayudar al fondo del debate. Si nosotros llenásemos de esto de suspicacias, conjeturas o incluso afirmaciones absolutamente incorroborables, vamos a acabar acá con la vida de muchas personas no basados en la evidencia, sino basados en los chismes. Y eso me parecería absolutamente lamentable que nosotros, haciendo un trabajo diligente, expusiéramos la vida no sólo de los hombres en uniforme, a quienes les ofrezco todo mi respeto, sino al señor ministro. Pues bien, mientras los partidos de gobierno aseguran que la oposición tiene argumentos infundados contra las fuerzas militares y contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, estos partidos que llamaron a este debate de moción de censura aseguran que los argumentos que ellos presentan, como el asesinato del exjefe guerril, del excomandante guerrillero Dimar Torres, que se encontraba en proceso de reincorporación y también las publicaciones del diario estadounidense The New York Times son suficientes para que Guillermo Botero abandone el cargo de ministro de Defensa. Estaremos muy pendientes al desarrollo de este debate que aunque no se votará hoy, pues en este momento el ministro de Defensa argumenta y se defiende de estas denuncias que han hecho varios sectores de oposición durante varias semanas. Toda la información que registramos desde la Cámara de Representantes, Carlos Reyes.